Muy buenas, Mister. Hola. Con la acción directa para el Carrosel Deportivo de la Cádiz Rochier. ¿Con qué sensación de mancha de partido? Porque hemos visto al equipo cómo se ha rehecho desde el primer tanto de la Real, que es un equipo difícil de remontar, y luego habéis terminado mejor en la segunda parte. De hecho, Immanuel ha dicho que es un mejor momento, solo han sido los primeros 25 minutos. Sí, una lástima la sensación es esa, puesto que otra vez nos ha penalizado, yo creo, los primeros 15 minutos, donde hemos encajado el gol. No había pasado prácticamente nada, y en una acción que nos superan por banda derecha, izquierda nuestra, bueno, pues han sacado un buen centro Becker y nos han hecho el primer gol. El equipo a partir de ahí ha reaccionado, ha sacado orgullo, hemos conseguido el empate. La verdad es que, bueno, pues el partido a partir de ahí se ha igualado mucho, lo hemos intentado. Sí que es verdad que ellos han tenido la última ocasión en un despeje al centro de Gené, en una jugada sin aparente peligro, que ha detenido bien David Soria. Y, bueno, pues la segunda parte creo que ha sido mucho mejor por parte nuestra, y nos ha faltado acierto, nos ha faltado acierto en los últimos metros y el gol, la verdad. Porque no han sido muchas, pero las que hemos tenido, la falta que, bueno, me parecía que había entrado, y finalmente, bueno, pues el no disponer de esa tecnología, no sabemos realmente si entró o no entró, parece ser que no. Y, bueno, luego ha habido ahí alguna situación de Jaime, de Mason, una acción muy buena por banda derecha, que no hemos estado acertados en el centro por parte de Carmona, pero, bueno, el equipo me quedo con que el equipo lo ha dado absolutamente todo, el equipo ha trabajado para ganar, a los chicos no les puede reprochar nada, y nos quedamos con la sensación de que, bueno, pues a pesar de las dificultades que estamos teniendo en esta segunda vuelta de todo tipo, pues está siendo una temporada tranquila para nuestra afición, para todos, donde, bueno, venimos de tres temporadas difíciles, y, bueno, adaptándonos a ese cambio, y la sensación yo creo que ha sido buena, nos hubiera gustado darle una alegría a nuestra afición, porque nuevamente han estado con el equipo, un gran número, siendo un horario complicado, difícil para el aficionado, contento con el trabajo, contra un grandísimo equipo, un equipo de Champions, no hay que olvidarlo, que viene de hacer una grandísima Champions y que, bueno, solo hay que ver las alternativas que tiene, en el banquillo, en fin, un equipazo. Hola, José, por aquí, Alberto Fernández para Radio Estadio Andacero. Hola, Alberto, ¿qué tal? Has hablado de las dificultades que estáis teniendo esta temporada, lo estamos viendo en las últimas convocatorias, como tienes que tirar de chicos del filial, a Risco, a Diego, a Jordi Martín ya hace meses, hoy ha debutado Yacín, quería preguntarte por él y que me valorases a este jugador, gracias. Bueno, no podemos hacer una gran valoración, puesto que ha dispuesto de muy pocos minutos, es un chico que, bueno, ya ha entrenado con nosotros con anterioridad, lleva una progresión muy buena para lo joven que es y, bueno, era el momento, considerábamos que era el momento, ya teníamos dificultades en el campo, jugadores con fatiga y la verdad es que ha estado muy bien, en los minutos ha estado, ha trabajado, ayuda al equipo, es muy disciplinado, es un chico que tiene ganas de aprender, vamos a ver el día a día que nos va mostrando de este chico, ¿no?, al igual que de los otros, muy contento con los chavales porque para ellos es una alegría, es un debut en primera división y eso no se les olvida nunca. Hola, Mr. Sidlow del Diario Inglés de Galen. Hola, ¿qué tal? Pregúntate, tú acabas de decir una palabra que me parece muy interesante, que has dicho una temporada tranquila y hay que adaptarse a esa temporada, tú has estado aquí peleando para entrar en Champions y peleando para no bajar, ¿cómo manejas en lo anímico, en lo motivacional estas últimas seis jornadas que puede que no tengan, digamos, ese puntito de tensión competitiva? ¿Cómo haces para que los futbolistas sigan estando y enchufados? Bueno, es el trabajo tanto de mi cuerpo técnico como mío, pues intentar, porque lo estamos viendo con jugadores que están en una posición similar a la nuestra, no es sencillo, como bien comentas, bueno, pues tener a los jugadores con esa motivación y bueno, pues intentamos ser lo más profesionales posibles, ellos transmitirles y que sean conscientes de que es importante este final de temporada, la imagen, tener contento a nuestra afición, que nadie nos pueda reprochar absolutamente nada y que cuando acabe el partido que tengamos la sensación de que lo hemos dado absolutamente todo, eso es lo más importante y vivir el fútbol con pasión como lo vivimos nosotros los técnicos y bueno, eso es lo que intentamos día a día. Hola, ¿qué tal? Gemma Santos de la cadena Cope, desgraciadamente le tengo que preguntar por un hecho muy desagradable, extradeportivo, en las gradas, en la afición visitante, se han escuchado gritos de Greenwood UNNT, Greenwood Violador, ¿quiere usted decir algo al respecto? Bueno, la verdad es que no tengo mucho que decir, al final pues es inaceptable, sea cual sea el jugador, pero bueno, ya no es la primera vez que nos ha ocurrido con Mason y se deben tomar medidas igualmente, ¿no? Como pasó el último partido contra Sevilla, pues se deben tomar medidas muy serias porque es de ninguna manera inaceptable, ¿no? Bueno, no tengo nada más que decir. Una pregunta más. Gracias. Muy bien, muchas gracias.